Un muchacho en Sábana Grande me agarró y le dijo, ¿para qué me agarra? Bueno, una cosa que le voy a preguntar a Tío Simón, ¿a quién salieron ustedes así? Yo le dije, mire, salimos a mi papá y a mi mamá. ¿Y cómo es su papá? Bueno, mi papá era barbero, era alpargatero, era escribiente, era carpintero, músico. Espérame, pero yo le hago un cuento. Mi papá no era compositor, yo no recuerdo que haya compuesto ninguna canción. Él era músico de aquí de Barbacoas, con otra cantidad de músicos, Los Ríos, una cantidad de músicos. Y esa gente, esos muchachos de entonces, de esa época, se fueron de aquí y lo dejaron al solo por un rato, pero se llevaron los papeles, parece que fueron a tocar a otras partes y lo dejaron al solo aquí. Bueno, él quedó con su cornetín aquí en la casa y una vez vino un señor de Valencia aquí al negocito que tenía allí Antonio Santaella y contó un cuento de un hombre que le compuso una canción a una mujer ahí en Valencia y la mujer de Valencia se fue para Maracay y el hombre le compuso una canción que se llama Cocoita. La canción decía así, Cocoita, te fuiste pa' Maracay, Cocoita, te fuiste pa' Maracay, te fuiste pa' Maracay, te fuiste pa' Maracay, te fuiste pa' Maracay, Cocoita. Esa letra tan difícil, tan larga, papá no se la pudo recordar. Se aprendió fue la música, pero hasta el título lo equivocó y le puso Tocorito. Bueno, llega el carnaval y venía a buscar a mi papá aquí en la casa. Maestro Juan, que si quiere tocar la fiesta del carnaval, mi papá lo suyo estaba ahí. 12 de la noche. Bueno, pero tocó y aquella gente bailó y disfrutó. Péxima, yo quería hablarte, ya que hablamos del concierto, de algo muy importante que está sucediendo en este momento y es que tenemos los libros de la recopilación, pues de la música del maestro Simón, disponible para todos nuestros núcleos, para todos nuestros niños, obligado en la biblioteca de cada uno de los días. Cuéntanos de eso. Eso fue un proyecto que yo quería hacer, porque yo me di cuenta en el tiempo que la obra de Simón Díaz, si no estaba escrita en partitura, iba a sucederle lo que uno jugaba cuando hacía el telefonito. Que tú, en el juego del telefonito, tú le decías un secreto a otro niño, ese niño lo iba repitiendo, y descubrías que el último niño decía una cosa que no tenía nada que ver con lo que tenía. No tenía nada que ver, sí. Y yo pensé que de aquí a muchos años, cuando tú quisieras saber la tonada de la luna llena, probablemente ibas a tener la versión cercana de alguien y no la versión original. Entonces yo me dediqué con una copista de la Escola Cantorum. Flor Martínez. Flor Martínez, tan bella. Flor, nos dedicábamos durante tres años y medio. Como yo no tenía ninguna partitura, yo lo único que tengo en la mano es la voz de Simón Díaz. Si yo no tengo un dictado, si no tengo una voz, lo que tengo es una voz, ese es mi dictado. Nosotros transcribimos la voz de Simón Díaz en su tonalidad y en su tiempo a una simple partitura de un pentagrama único con línea de voz, línea melódica. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo de la forma tradicional? Tomas la canción y la metes en el tiempo que presume la canción ser. Y yo pensé que no. Porque si Simón alargaba una nota, dos, tres, cuatro compases, y en la segunda vez, después del puente, lo volví a repetir. Eso no era casual. Eso tenía que estar indicando una necesidad de la obra de sostener una nota para provocar algo. Para provocar una tensión, para provocar una crisis, un clima y después de cantar en otra cosa. O preparar a la música para un desenlace. Y ahora, amigo, ¿con qué nos va a obsequiar? Bueno, yo le voy a cantar una canción bien bonita que le llaman La Cota del Cabrero. Adelante y mucho éxito. Camino del Llano El Toropil a la Vaca El Toropil a la Vaca Y el novillo se retira Como el novillo era toro La vaca siempre lo mira, mariposa La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada No llores más No ve de agua Silencia tanta amargura Que toda leche da queso Y toda pena Se cura no ve de agua Mañana cuando me vayas Quien se acordaba de mí Solamente latina Por el agua Que le bebí lucerito No ve de agua lucerito No ve de agua lucerito No ve de agua Póngase Y eso fue lo que hicimos Rescatar dentro de la música La realidad exacta Que él dictó En sus primeras versiones grabadas Me decía Un músico Que no voy a nombrar Decimal Pero eso Eso así es muy difícil Y yo le dije Bueno Yo la verdad Que no estoy aquí Para hacerlo fácil Yo estoy aquí Para hacer lo real Porque yo no fui Quien escribió eso Y así complací Al muchacho aquel Que en Sabana Grande Me agarró de una mano Y me preguntó ¿A quién salieron ustedes así? ¿A quién salieron ustedes?